Vamos a esto que se viene. Atención, bótenlas Netflix o usas Uber, de pronto Move, Spotify, que atención, van a empezar a pagar el IVA y el impuesto a la renta personal. Estamos hablando de los tributos a los servicios digitales. Atención, señora, señor, que esto puede tener una recarga precisamente en el usuario sobre los servicios digitales como Netflix, Uber y otros que forman parte de las plataformas que estarán grabados por el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado, o sea, IVA, según acordó la Comisión Técnica Tributaria que trabaja en el proyecto de reforma impositiva que ya está en su etapa final. Los miembros de este equipo acordaron en principio mantener las tasas en 10%, mientras que para el cobro de los gravámenes se determinó que la mejor opción es por medio de las retenciones a las tarjetas de crédito y algún otro tipo de herramientas financieras utilizadas por las personas que adquieren los servicios desde el exterior, según informaron desde la Subsecretaría de Estado de Tributación.